¿Con qué seguimos? Nos metemos en digital, vamos a ver toda una serie de oros, muy buenos trabajos. Este en particular es para JetSmart, es genial, es de la agencia Super, y sobre todo el caso está contado de una manera imperdible. Dale. Oigan señores, hoy les vuelvo a quijocar con muchísima emoción cómo nació este caso, para el debate premio a la elección. En los pasajes de avión hicimos descuentazos. En el ex Twitter metimos un real time que amerita el oro. Contamos las pensiones hacia la ciudad, que una semana atrás este aretino nombró tanto. Bajamos hasta el 50 por JetSmart para poder visitar Córdoba sin pagar tanto. Cómo lo ves, todo empezó siendo joda, nos subimos a la ola, la gente pidió más, pidió más, pidió más. Cómo lo ves, durante el debate estuvimos al aire, a pleno moderar. A Meta Córdoba tocamos la gloria, no fue poca cosa, mil memes, tú lo ves, pero la ves, con resultados al frente. Métricas excelentes, mi real time cordobés. Pero al final y hasta en la parte más lenta, la gente por dos mangos al fin pudo viajar. ¿Cómo lo ves? Y con tanto descuento nos compraron contentos. Y los viajeros contentos son nuestra marca registrada. Y eligieron Shetsmart. Shetsmart de Córdoba capital. Cuando se dice que lo importante es la idea, lo importante es la idea. No importa el soporte. No importa si es una promoción, si es un gran comercial. La idea. El poder de la creatividad. Y aprovechar esta fama que ha logrado Schiaretti a partir del primer debate. Ponerlo en la estrella. Y me parece que está muy bien. Sí, tiene que ver con esta velocidad de reflejos. Para activar algo así tan rápido, tan bueno y que funcione de su manera. Y adelantarse un poquito. Y eso no te lo hace una agencia digital. Eso te lo hace una agencia. Eso te lo hace súper. Que puede ser digital. Y es entender el ADN y el código. Como el caso que vamos a ver ahora. Una cosa es hacer buena comunicación en televisión. Otra cosa es hacerla en redes. Y otra cosa es meterse en el mundo del gaming. Que no es fácil. Pero Burger King lo viene haciendo hace bastante tiempo. Con la gente de David. Y vamos a ver un caso que ya ganó en Cannes. Que se hizo para Burger King para acá y para Brasil. El caso está en portugués. Pero es muy divertido. Y tiene que ver con jugar en equipo. Valeo. Yo voy a pasar instrumento. Nos va a hacer una granada en el medio. Fica pickles y la carne conmigo. Enquanto el queijo va a pasar en la cacerola. Ahí el pãozín juta con él y él sobe y nos ganha pronto. Ya era. Voltó. Vamos bora. Vamos bora. Mano. ¿Quién quiere un salado? Corre, pickles. Bota un piccolo en las costas y corre. Ponzín está en medio de la trocación. ¿Qué salva, por? ¡Vamos! 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 Vamos salada. Vamos salada. No, 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 no. Carneñada. No puede matar más, gente. Cierto, ¿a qué tal? O ponzín no es, no, no ultrapassar los límites. ¿Entendido? ¡Ay, papón! ¡Vocé fue piclizado, hermano! ¡Aquí te dejó de querer destacar como ingrediente y descubrió que nosotros somos un sanduíche! ¿Qué nos queda? Y vamos a seguir con las hamburguesas. Venimos de Burger King, nos vamos a Wendy's, pero con un trabajo hecho por VML Commerce. Exxometry. Exactamente. Para Wendy's y con una acción bien digital y muy astuta que tiene que ver con, bueno, ese momento donde estás a punto de borrar las aplicaciones, que aparentemente los argentinos somos campeones también en borrar aplicaciones. Es que hay muchas, ¿no? Bueno, acá hay una solución que tiene Wendy's para tentarte por lo menos una última vez. ¡Que guardes la de ellos! Number one globally on app uninstallment, with a 51.4% rate. This means one out of two apps downloaded eventually gets deleted after 30 days. Favorite category to delete? Put apps. And for Wendy's, this was malísimo. So, with the simplest and most cost-efficient app deletion interception, don't delete menu. Here to explain it, our Wendy's client. When a user decides to delete an app, let's say, for example, Burger King, they just tap on the app icon and a shortcut menu is displayed. And bye-bye Burger King, the app is gone. We customized our Wendy's shortcut menu, so when a user tries to delete us, they found unexpected offers for them to stay. All they need to do is tap to add to the cart. And by updating these offers weekly, we're not only retaining them, but we get them coming back to find new offers every time. And that was it. End of the idea. Y cerramos con... Vamos a cerrar con otro oro en digital, pero que tiene que ver con el bien público y con una asociación que está teniendo hoy la agencia de ABAS con Racing, que la verdad que está generando cosas muy interesantes. Racing Club cambió su escudo durante cuatro semanas, sin decir nada, eso generó mucha conversación en las redes. Y en realidad fue una alerta para hablar de la importancia de la detección temprana y de los síntomas del cáncer testicular. Si te parece, vemos el caso y lo comentamos. Dale. El partido más importante del año con el escudo mal. Como que si un nene pintó mal, lo guardó y lo subió, hacía foto al perfil. Las líneas totalmente chuecas. Parece editado en Paint. Gravísimo y hasta una falta de respeto a los hinchos. Estoy entrando cada una hora a ver cuándo carajo lo cambian. Veremos si lanzan un comunicado explicando qué pasó. Que salgan a decir algo. Ya. Durante cuatro semanas estuvimos modificando el escudo de uno de los clubes de fútbol más importantes de Argentina, generando una ligera protuberancia que en los primeros días pasó inadvertida, como suele suceder con los estadios del cáncer testicular. Estas modificaciones se hicieron en los contenidos de nuestras redes. Y hasta la prensa de todo el mundo compartió noticias con el escudo alterado que nadie notó. A medida que pasaban los días, la protuberancia en el escudo fue aumentando, hasta que apareció el primer llamado de atención. Dejamos que la conversación creciera hasta la cuarta semana. De la mano de Juan Ramón Fleita, ídolo de Racing y sobreviviente del cáncer, contamos de qué se trataba todo. Lo que le pasó a nuestro escudo, después de pasar a tu cuerpo. Y está bien, no déjalo pasar. Excelente idea de Racing. Se gana el aplauso de todos. Racing alteró en las últimas cuatro semanas su escudo. Todo ayer tiene que ver esto con una campaña de concientización de cáncer testicular. Suele hacer Racing. 25 días de campaña. 456 fotos retocadas en tiempo real durante seis partidos. Racing Club modificó su insignia más sagrada para concientizar a millones de personas. La prevención temprana es el mejor escudo contra el cáncer. Y tenemos el testimonio de... De Malu Donaire, que fue la presidenta de la categoría digital and social. Y es muy lindo cómo cuenta, cómo vio ella, este balance de la categoría del año. Dale. Si toca hacer un balance de la categoría, puedo decir que fue un gran año en este sentido. La categoría tuvo más de 200 entries. Y lo más interesante es que siento que día a día y año a año va creciendo la calidad creativa de los trabajos de esta categoría. En este año se vieron muchísimos trabajos que lograron no solamente impactar desde las redes sociales, sino calar y tener una relevancia cultural que los hizo trascender culturalmente. Y eso obviamente fue premiado y reconocido y nos deja como un faro y una vara para seguir trabajando en este sentido. También se vieron algunos trabajos destacados en lo que tiene que ver con... Más con la tecnología, con la innovación, con el desarrollo de soluciones que logran impactar y cambiarle la vida a las personas, que eso también fue espectacular. Bueno, conformes. Creo que dimos un pantallazo bien amplio y fundamentalmente profundo de lo que la publicidad argentina hoy, en un momento que las agencias se están expandiendo, están buscando nuevos horizontes, les está yendo muy bien. El mercado argentino es insuficiente y hay que expandirse y me parece que hay muchas agencias que están trabajando para afuera del país y lo están haciendo muy bien. Creo que lo que vimos en estos tres programas nos pueden dar la confianza suficiente como para decir, les va a ir bien, nos va a ir bien. Sí, porque talento hay, por suerte. Hay mucho. Sí, hay que desfrivolizar un poquitito todavía algunas cosas. Yo creo que el modelo que vine a proponer mi ley no es mi modelo, pero con esa misma sinceridad digo que creo que mi ley le hace bien a la política argentina. ¿Haya ganado o no hubiese ganado? A ver, fue un sacudón y me parece que desde ahí, desde ese cachetazo... Podemos reacomodar. Vamos a ver, o sea, esperemos que para la actividad publicitaria haya un contexto de no perder talento sino de retenerlo. Creo que lo complicado que tuvo la industria en los últimos años es la cantidad de gente talentosa que se fue a trabajar para afuera y creo que la gran cuenta pendiente es que la Argentina sea un lugar interesante y rendidor para que el talento argentino se quede. Y creo también, cuando hablo de la cachetada, que no es solamente una cachetada para la política y la dependencia que tiene la publicidad de lo que le pasa en el país, sino una cachetada para la publicidad en sí misma, ¿no es cierto? Lo que pasó este año en Cannes es todo un síntoma de que se puede. Creo que hay un corrimiento generacional y no podemos terminar el programa sin felicitarlo a Diego Medvedochi y Anita Ríos que empezaron la presidencia con este evento de una manera muy buena. Y yo siempre digo, la mejor institución publicitaria es el Círculo porque se preocupa por todo. Y no está en el tema de la prensa, de esto y de lo otro, no es un sello de goma, sino, bueno, tu participación, Marta, en el Círculo nos hace ver la cosa quizás un poquito más cercana. Hacen un excelente trabajo. Sí, yo te puedo asegurar que es mucho el trabajo y este fue un primer año de gestión de los chicos impecables. Felicitarlo a Diego y Anita de nuestra parte y que la gente que habla muchas veces de propaganda y de tal comercial y de tal cosa vean que en el fútbol hay mucho talento, fuimos campeones mundiales. En la publicidad, que siempre está muy cerquita, también hay mucho talento. Y el Cannes también se ganó un mundial. Nos vemos el año que viene con la temporada número 30 de Reporte y Publicidad, periodismo publicitario y como desde hace muchos años, por Metro. Felicidades, feliz año. Igualmente. Feliz año. Felicidades, feliz año.